Mucho dado de que hablar por varios meses en la relación, o mejor dicho, la separación entre Horacio Pancheri y Paulina Goto, quienes fueron una de las parejitas que estuvieron en el ojo del huracán desde que decidieron unir sus vidas. Pero a pesar de que ninguno de los dos había hablado del tema, pues recordemos que fue en octubre del año pasado que la famosa actriz y cantante fue cuestionada por la prensa sobre su relación con Horacio Pancheri, si aún continuaba o ya estaban separados, por lo que Paulina en aquel momento se negó a hablar del tema, pues solo dijo lo siguiente, justamente es lo que decía, yo y él tomamos esta decisión de no hablar de esto, creo que se vale, nos dimos cuenta que es algo que no nos hacía bien y si estamos o no estamos, es algo que nos guardaremos para nosotros. Pero entre tantos dimes y directes, ahora fue Horacio Pancheri, a quien se le vio muy juntito de otra famosa actriz, por lo que fue un famoso medio de la farándula quien sacó los trapitos al sol y confirmó que Pancheri ya tiene a la nueva dueña de sus quincenas. Y es que estamos hablando de nada más y nada menos que de Marimar Vega de 35 años de edad. Y es que a pesar de que hace unos meses se dio a conocer que Marimar había regresado con el comediante Adrián Uribe, parece que una vez más su relación no funcionó, por lo que ambos decidieron volver a terminar y es que fue una persona cercana a Marimar quien reveló todo. No sé si sea por su desesperación de no volver con Adrián o de plano por no querer estar sola, pero está muy emocionada con Horacio Pancheri, contó la fuente cuando se le cuestionó si la famosa ya se encontraba saliendo con otra persona. ¿Cómo se conocieron? Esto fue lo que dijo. Los dos protagonizaron la serie El Juego de las Llaves junto a Maite Perrón y Sebastián Zurita. Y es que en la junta para presentar al elenco fue como se conocieron. Horacio es un hombre muy guapo y coqueto y solo le bastaron dos semanas para que Marimar empezara a salir con él, pues apenas están en la etapa de conocerse. Lo que sí te puedo decir es que corre el rumor de que llegan juntos a los llamados, se encierran en los camerinos y se van juntos. También se dice que ella ya se instaló en el departamento de él, aunque esto aún no me consta. Eso sí, la fuente relató que ella no les ve un futuro juntos. Incluso mencionó que a pesar de que solo llevan un mes y medio juntos, ya tuvieron varias peleas por culpa de ella, pues ella es muy explosiva. Aparte de que mencionó que las fans sepan Chery no la quieren nada y la llaman fea, entre otros insultos.